¿Qué es la modificación presupuestaria para dotar con 500.000 euros? Y también para poder afrontar la ayuda a libros que desde la Consellería se pretende dar junto con los ayuntamientos y las diputaciones. Esta modificación presupuestaria de en torno a los 500.000 euros, como decía, se trata de afrontar un importe de 383.746,38 euros de la mayoría de las facturas que estaban guardadas en el cajón y que se aprobaron en su día sin tener consignación. Por tanto, se trata de reconocerlas, iniciar ese camino para reconocerlas y poderlas poner en la lista de espera para que los proveedores de estas facturas puedan cobrar cuando corresponda, en el orden que corresponda. Creo que es una obligación por parte de este ayuntamiento el ir sacando este tipo de facturas porque lo que no conviene de ninguna manera es seguir engañándonos, como decía, ocultando el gasto. Ese gasto se produjo y, por tanto, lo que corresponde ahora es ir reconociéndolo y que se puedan ir pagando estas facturas conforme se pueda. Y, por otro lado, también se va a dotar del actual presupuesto con unos 130.000 euros para poder afrontar también las ayudas a libros, la parte correspondiente a este ayuntamiento para este año. Esta cantidad tendrá que duplicarse también el año que viene con otros 130.000 euros a final de curso del año que viene. Va a ser un esfuerzo muy importante el asumir este gasto, como ya hemos comentado, para este ayuntamiento, pero lo tendremos que hacer en base a eliminar gasto de otras partidas para poder afrontar estas obligaciones. Básicamente, esto se va a llevar a una comisión informativa el próximo jueves para después llevarlo a un pleno extraordinario que habrá próximamente porque interesa que esta modificación presupuestaria entre en vigor lo antes posible porque quedan pocos meses para que se acabe el año y todavía hay que hacer un trámite más, que es un reconocimiento extrajudicial de créditos en un pleno y, por tanto, nos toca hacerlo de manera urgente. Gracias.